Bueno, buenos días a todos. Yo soy Vicente Castillo, soy arquitecto y soy responsable de desarrollo de negocio y prescripción de PERSAX. No sé si conocéis la empresa PERSAX. Bueno, antes de nada pues dar el agradecimiento a la Escola SED y al Colegio de Arquitectos de Cataluña por poder tener esta oportunidad de esta charla técnica. Hoy vamos a hablar de nuevas exigencias y soluciones de control solar. Básicamente voy a hacer una charla, voy a intentar que sea un poquito dinámica, voy a estar basculando entre soluciones concretas y cuestiones más teóricas para que sea más ameno y también para que hagamos ese salto desde lo que en teoría tenemos que cumplir según el código técnico o según las necesidades del edificio y el producto concreto con el que podemos resolverlo o la solución técnica concreta. Básicamente, voy a hablar de distintas soluciones, toldos verticales como el IASC-CIP, presiones enrollables orientables, cajones compactos de alta eficiencia energética. Aquí haré un paréntesis grande en el que voy a hablar de eficiencia energética en general. Antes, a los que habéis llegado un poquito después, no he hecho la pregunta de un poco de cómo ibais en temas de eficiencia energética. Bueno, yo voy a hacer una charla un poco empezando desde la base. Si veis que es muy básico lo que estoy contando o queréis que nos detengamos más en algún punto, con total libertad, interrumpidme y así creo que nos lo pasamos todo mejor. Hablar de eficiencia energética. Ahora, al hablar de eficiencia energética, voy a hablar del cambio que se prevé que tenga la parte del código de eficiencia energética, el DBHE, en la parte de control solar. Yo solamente voy a hablar de la parte de control solar. Y luego, esos conceptos de los que voy a hablar de eficiencia energética, los voy a repetir pero hablando del producto persiana. Luego lo entenderéis a qué me refiero. Este va a ser como el gran paréntesis en el que me gustaría que después de esta charla, para los que en temas de eficiencia energética no estéis tan puestos, pues podáis responder fácilmente a esa gran pregunta de cómo se hace un edificio más eficiente energéticamente. Hablaremos de soluciones que aunan alta eficiencia energética y alto aislamiento acústico. Hablaremos de otras soluciones de eficiencia energética, como el cajón túnel. Que está allí. Hablaré de persianas de alta seguridad, soluciones de protección solar por el interior, otras soluciones de protección solar y algunas herramientas que hemos desarrollado en la empresa para arquitectos. Este es un poco el guión de la charla completo. Bueno, estos sistemas de protección solar realmente tienen mucho desarrollo, por hacer una pequeña introducción histórica. A partir de la revolución industrial, pues empiezan a diseñar el piecerío, todos los sistemas mecánicos de estos productos. Siglo XIX, tienen un gran desarrollo. Y prácticamente, bueno, llega un momento en el que yo diría que casi todos los grandes arquitectos pues han desarrollado soluciones de protección solar. Bueno, esto todos conocéis a Rafael Moneo. Esto es, por ejemplo, una solución desarrollada por él, junto con Martínez Lapeña. Gaudí, por supuesto, que era un gran desarrollador de este tipo de soluciones. Aquí podéis ver algunas persianas que se abren así, ¿no? Edificios que todos conocemos, no me voy a extender mucho. Y llega un momento que este tipo de productos llegan a la normativa. Y unos 10 años antes de que aparezca esto, este documento, de esta NTE, pues surge la empresa para la que trabajo, que es Persax. No me voy a detener mucho en esto. Es una empresa que tiene la sede central en Alicante. Tiene cuatro delegaciones más en España y dos, una en Croacia y otra en México. Vendemos a unos 40 países, ¿vale? Y tiene unos 40 años de historia. ¿Qué hacemos? Bueno, pues hacemos, fabricamos persiana enrollable, persiana alicantina. Mallorquinas, persiana enrollable orientable. No me voy a detener mucho porque luego hablaré de algunos de ellos, ¿vale? Venecianas de interior, stores enrollables, apilables, paneles deslizantes, cortinas creeper, cortinas de hilos. Hola, buenos días. Celosías fijas, móviles, toldos, toldos laterales. Tenemos sistemas de motorización y estamos creciendo mucho en esta familia que es la puerta enrollable. Bien, primer gran concepto que os quería trasladar. Nosotros cuando pensamos en un hueco de un edificio, lo solemos pensar como un conjunto de una ventana con una protección solar. Pues bien, esto realmente ya no es así. Tenemos que imaginar el hueco como un sistema complejo de lo que yo llamo filtros de hueco. Bueno, no solo lo llamo yo así, ¿no? O sea, es un sistema, esto se entiende bien con esta cita de la revista Informe de la Construcción, que dice que el hueco es un elemento complejo que ha de ser capaz de aunar múltiples exigencias de diseño y aquí cita algunas de las prestaciones que tiene que aportar el hueco, ¿no? Control solar térmico y lumínico, control visual, ventilación, aislamiento térmico y acústico, seguridad. O sea, que hay más cosas además de protección solar, ¿vale? Y muy importante, todo esto lo debe hacer de manera flexible. A diferencia de otras partes del edificio que son siempre, están siempre en la misma posición, el hueco no funciona así. Esto a efectos de mi trabajo diario y del de la oficina técnica y los product managers, pues significa que tenemos no solamente que controlar el código técnico, los distintos documentos básicos del código técnico, sino también muchas normativas de producto, incluso de temas de electrónica y significa que, pues eso, hay ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, ¿no? Eso es un poco, eso pasa también en los fabricantes de ventanas, ¿no? Llega un momento, incluso se habla de la ventana como una máquina. Mañana hay una charla, por ejemplo, en ConstruMath sobre este tema. Bien, como os decía, voy a estar basculando entre temas teóricos y soluciones concretas. Ya os he dado una pincelada de ese primer concepto, de ventana más protección solar a sistema complejo. Ahora os voy a hablar de un sistema que acabamos de lanzar, que es este, Helia Screen Zip, que es ese que veis allí en el cajón, este sistema de aquí. Estamos un poquito apretados. Voy a coger el mando. ¿Conocéis los sistemas de Screen Zip, de Toldo Vertical? Bueno, aquí lo podéis ver. Bueno, creo que se entiende. ¿Qué es un Screen Zip? ¿Qué es Helia Screen Zip? Bueno, pues es una, podríamos entenderlo como una persiana textil motorizada, aquí también lo llamo un Store de exterior o un Toldo Vertical. En realidad, técnicamente es un Toldo. ¿Y qué prestaciones aporta o qué difíciles? ¿Cuándo podemos utilizar este producto? ¿Para qué? Pues en aquellas situaciones en las que queramos aportar las ventajas del textil técnico en donde colocaríamos una persiana. Por ejemplo, una prestación especial que tiene es que podemos bloquear la radiación solar cuando utilizamos colores oscuros, permitiendo vistas al exterior. Esto, por ejemplo, la persiana no lo tiene. Os voy a contar alguna más. Aquí podéis ver, esta es la instalación típica por el exterior, debajo del Dintel, que tiene otra ventaja añadida, que es que no genera un puente acústico, que cuando colocamos, por ejemplo, un cajón compacto, sí ocurre. Esta es la posición habitual, como un Store de exterior. Los usos más habituales son en vivienda, en edificios de oficinas o hoteles, incluso se puede instalar también en pérgolas. Este exterior, aquí podéis ver una sección. El diseño tiene un pequeñito pliegue para disminuir visualmente el impacto del cajón, aunque es un cajón muy pequeño. Este producto es una evolución de un producto anterior que teníamos. ¿Qué desarrollos extra aporta este producto en concreto? Pues por un lado, empezando por allí, o mejor dicho, por aquí. El tejido, en su extremo inferior, tiene una soldadura. Con este nuevo diseño, esa soldadura queda invisible, no se ve, queda dentro de la barra de carga. Incorpora un muelle lateral, que es esto que se ve aquí un poquito, que incrementa la tensión de la tela. Aunque pueda parecer alguna pequeña arruga, porque es una tela, al tener ese muelle, mantiene la tela más tensa. Entonces, visualmente es mucho más un plano tenso. Tiene mayor holgura en la guía para permitir el movimiento por el empuje del viento y además se le puede añadir un LED inferior para generar iluminación. Sobre todo si es una planta baja, de un chalet o algo así. O incluso una pérgola. Estos son los colores de aluminio que tiene, aunque es lacado, se puede lacar cualquier color. Y otra gran ventaja que tiene es que podemos hacer huecos muy grandes. Cuando estamos haciendo estas viviendas en las que ponemos carpinterías tipo la pisión de cortizo, por ejemplo, estas muy grandes, que la carpintería está embutida incluso en el pavimento, pues este sistema nos permite poner protección solar con un impacto mínimo, porque el cajón es muy pequeño. Si nosotros en este hueco podemos hacer de 3 metros por 5 con ese cajón, que es de 105 milímetros, y con el de 130 llegamos a 3,5 por 6. Si nosotros quisiéramos hacer un hueco de 3,5 por 6 con una puerta enrollable, tendríamos que ir a un cajón a lo mejor de 350 milímetros o 400 milímetros. Este tendría 130. Bueno, los textiles que nosotros utilizamos son de Mermet, que es uno de los mayores fabricantes del mundo de tejido técnico, que es una empresa francesa. Y, bueno, a la hora de elegir un tejido para protección solar, este sería el segundo concepto teórico que os quiero transmitir, que también es muy básico. Me gustaría transmitir las ideas muy básicas, pero que os permitan luego elegir y que se os queden, ¿vale? Cuando un rayo de sol incide sobre un cuerpo, no solo sobre una tela, sobre cualquier cuerpo, a esa radiación que llega le pasan tres cosas. Igual esto que os voy a contar os suena muy básico, ¿vale? Pero hay mucha gente que estos conceptos no los tiene claros. Una parte atraviesa ese cuerpo. Una parte de esa energía, de esa radiación, queda absorbida por el cuerpo y otra parte se refleja. Esto es fácil de entender, ¿no? Bastante evidente. O sea, si yo sumo esto más... Si esto es un porcentaje, esto otro y esto otro, la suma de los tres tiene que ser igual al 100% que es lo que llegaba por aquí. ¿Vale? Bien, pues de estos tres hay uno que es especial. ¿Cuál de los tres? El de la absorción. ¿Y por qué es especial? Porque cuando llega la radiación solar y el cuerpo empieza a absorber esa radiación, el cuerpo absorbe esa radiación y después la reemite. Y al reemitirla, la remite con una longitud de onda diferente. ¿Y por qué esto es importante? Porque esa nueva longitud de onda no es capaz de atravesar el vidrio. Y esto es lo que genera el famoso efecto invernadero. ¿Vale? Entonces, quedaros con que la radiación reemitida se ha pasado por la absorción no es capaz de atravesar el vidrio. Y esa es la clave para luego saber cuál tenemos que elegir. Ahora lo vamos a ver. Nosotros, en nuestros tejidos técnicos, os damos tablas como esta. Con esto que os acabo de contar, fijaros. Yo sabría que para el tejido satinés 5500, que tiene un 4% de apertura, o sea, significa... Hola, buenos días. Significa que tiene del 100% de superficie un 4% son huecos. Yo sé que ese tejido tiene, si yo pongo la cara A del tejido hacia el sol, tiene una transmisión del 19%. No lo estoy tocando, pero hace como si lo tocas. Una reflexión del 61% y una absorción del 13%. ¿Vale? Esas tres están en el tejido 0202, 0205, perdón, en su cara A, que es un color blanco. 21% lo transmite, o sea, atraviesa, lo refleja en un 66% y lo absorbe en un 13%. ¿Vale? Entonces, yo os pregunto, si yo tengo el tejido y después un vidrio, de esos tres, ¿cuáles acabarían llegando al interior de la estancia? La reflexión, él lo refleja, ¿no? No llega ni al vidrio. La absorción, hemos dicho, el tejido lo absorbe, lo remite, pero llega al vidrio y no es capaz de atravesarlo. Entonces, ¿cuál es el que realmente va a llegar al vidrio? El que se transmite. El que va a poder atravesar el vidrio, el que se transmite. Entonces, nos tenemos que fijar para saber cuánto acaba llegando al interior, nos tenemos que fijar en la transmisión. Y fijaros, yo aquí, en realidad, luego ese proceso que acabo de describir para el tejido se repite otra vez en el vidrio. Hay una parte que se refleja en el vidrio, otra parte que se absorbe y otra parte que se transmite. O sea, que es un poco más complejo de calcular. Pero como idea general, fijaros, si yo solo me fijo, ¿está este concepto claro? Si yo solo me fijo en la transmisión, fijaros, estos que son colores blancos tienen una transmisión del 20%, el 30-30, que es ese, está en el 4. ¿Lo veis? O sea, que paradójicamente, si yo os pregunto ¿qué es mejor? Un tejido, si yo estoy pensando en colocar un screen zip junto a una ventana y lo que quiero es que llegue la mínima energía de la radiación solar al interior, ¿de qué color tengo que poner el tejido? Oscuro, ¿no? Y yo ahora os pregunto, ¿y si en vez de ser un screen zip es un toldo y hay gente debajo tomando café? Claro, al que está debajo tomando café le van a llegar el absorbido y el transmitido, los dos. Tendría que sumar los dos y ver cuál es el que más impacta. ¿Vale? Eso si me fijo es solo en eficiencia energética. En esto comentaros, luego lo voy a citar, que estamos en conversaciones o le hemos mandado una consulta alto roja porque hay una tabla de las que todavía no son oficiales que realmente no cumple esto. Si ves la tabla parece que el blanco fuera mejor que el negro. Entonces estamos ahí un poco a ver cómo lo están haciendo, a ver qué pasa. Pero todos los fabricantes, si miras sus tablas, todos los fabricantes de tejido y sus ensayos de estos factores funcionan así. El blanco siempre transmite más que el negro. ¿Vale? ¿Lo del ejemplo del toldo ha quedado claro? Vale. En el caso exterior, ¿qué dirías? Claro, si el toldo es exterior y yo estoy debajo del toldo, lo normal es que me está dando la radiación que atraviesa el tejido negro y además lo que absorbe el tejido negro lo reemite y también me da. Con lo cual es molesto. Si yo estoy debajo del toldo y quiero que me dé la mínima radiación posible, lo normal será utilizar un tejido blanco o lo más blanco posible para yo no tener sensación de calor debajo del toldo. Cuando digo toldo estoy pensando en una terraza de un bar y tú estás fuera debajo del todo tomando un café en una mesita. ¿Vale? Bueno, además hemos dicho que el huevo es un sistema complejo, tiene filtros y no hay que pensar solo en la protección. Fijaros en el tejido. Nosotros además de los datos térmicos damos datos ópticos. Fijaros aquí, bueno, se ha cortado un poco pero aquí hay cuatro parámetros que son utilización de luz diurna, control de deslumbramiento, privacidad nocturna, contacto visual con el exterior. Damos esos cuatro parámetros de cada tejido. ¿Y esto cómo se lee? Pues fijaros, va numerado del 0 al 4 y para cada color de tejido te dice el nivel de efecto que tiene ese tejido. ¿Vale? Por ejemplo, en privacidad nocturna si yo tengo un tejido de estos como ese que es el satiné 5500 y alguien me pregunta, vosotros como arquitectos estáis en el estudio y os pregunta, ¿y a mí me van a ver de noche si pongo ese tejido? Pues el dato técnico preciso es que esto tiene un, según la norma 14.501 tiene un efecto moderado de privacidad nocturna 2 sobre 4. O sea, te pueden ver algo. Esa es la respuesta. Hay otro tejido que ahora vamos a ver que es opaco, que en este valor tiene un valor 4, máxima privacidad. ¿La norma de absorción 2 o privacidad depende de la apertura pero es en este ensayo ya está incorporado eso. Pero en este tejido el satiné 5500 solamente tiene apertura 4%. Si hubiera un tejido con distintas aperturas para cada grado de apertura habría una tabla. ¿Verdad? Ajá, claro. ¿La tomatera no tiene que ver nada? pero porque eso entiendo que tiene sí, y que tiene que ver mucho también con temas de lo que necesita la tomatera para la temperatura que necesita para crecer. O sea, ya estamos hablando de otro tipo de parámetros. Bueno, otra ventaja que tiene este producto es la cantidad de colores de tejido que hay. Aquí veis las opciones que hay. Estas son las composiciones. Bueno, es un tejido ignífugo. También tienen los certificados de no emitir compuestos orgánicos volátiles. Bueno, aquí está el resumen de datos. Yo la presentación os la pasaré. ¿Vale? Entonces, esto no hace falta que toméis muchas notas porque esto luego os lo pasaré. Entonces, aquí como he explicado ya bastante de esto no me voy a detener mucho. Como os decía, también está la opción del tejido opaco. El tejido opaco tiene menos paleta de colores. Es el satiné 21154. Tiene esta paleta de colores que son siempre colores que quedan al interior. Al exterior es siempre gris porque para ser opaco lleva un tratamiento que es gris. ¿Vale? Entonces, desde el exterior siempre sería gris. He ido a lo que os decía intimidad de noche valor 4. Bueno, sigo. Segundo producto que os quería contar. Alica. Alica es una presión enrayable orientable. Aquí en Cataluña este producto entiendo que debe ser bastante conocido por la supergrada hermética. ¿No? Esto es un producto que lo podéis ver aquí. No sé si lo vais a ver bien porque tengo esto aquí delante. Lo aparto un momentito. Y bueno, básicamente es este producto, es una persiana cuando baja se puede orientar. ¿Lo conocéis esto? ¿No lo conocéis? Ah, perfecto. Bueno, pues así exacto. Bueno, esto es un a nivel mecánico es totalmente diferente. ¿Vale? Este producto. Bueno, este aúna las propiedades de una persiana con una mallorquina y una veneciana y tiene una limitación de anchura de dos metros. ¿Vale? ¿Por qué? Porque realmente las lamas se apoyan en los extremos. Entonces, cuanto más ancho pues más flectaría peor cerraría. ¿Vale? Y tiene una mayor facilidad de instalación y mantenimiento. Aquí podéis ver un poco imágenes. Este producto tiene premio Archiproducts para los que conozcáis un poco estas webs. Aquí veis el sistema. Luego lo podéis ver ahí en detalle. Bueno. Aquí. ¿Sí? ¿Tanto esta como la anterior? ¿Sí? ¿Sí? No puede ser el mando o sea, con todo el motor? ¿Cómo puedes? A ver, os cuento. Estos dos sistemas los puedes utilizar tanto con motor mecánico como con motor radio. Motor mecánico por simplificar con un pulsador en la pared. ¿Vale? Motor radio con un mando. Lo que pasa es que hay mandos que también son como pulsadores en la pared. ¿Vale? Con un mando a distancia. Elia sí lo puedes utilizar con cardan. ¿Vale? Cardan es la manivela. ¿Vale? Puedes utilizarlo con manivela o con motor. La alica siempre motorizado. Siempre tiene que ir motorizado. De todas formas la alica funciona por gravedad. Entonces si yo quisiera levantarla ¿Vale? Hasta cierto punto sí puedo levantarla. ¿Vale? No es un no es un sistema de seguridad. ¿Vale? Si tu pregunta iba por ahí. Bueno, hay una opción también de este sistema que se puede de la alica que se puede colgar con guías y con cajón como si fuese una persiana normal con cajón compacto por facilidad de instalación como decía antes. Y esto a efectos de eficiencia energética ¿Cuál es la la el impacto que puede tener esto? Ha dejado abierto por tema de de ventilación. Vale. ¿Cuál es el impacto que esto puede llegar a tener? Pues fijaros aquí os recojo un extracto de un artículo que se llama Algoritmo de control de persianas venecianas y su influencia en la demanda térmica de una vivienda. Voy a resumiroslo mucho. Esto es una vivienda que modelizan para el clima creo que es en Málaga y entonces lo que hacen es suponer que esa vivienda tiene sistemas de celosía o de persianas venecianas o persianas enrollables orientables en los huecos y entonces hacen una simulación hacen tres simulaciones una en la que la celosía está orientada para reducir la demanda energética del edificio por ejemplo en esa hipótesis en la hipótesis 1 optimizar la eficiencia energética el 4 de julio a las 4 de la tarde ¿cómo estaría la celosía? Cerrada ¿no? Al 4 de julio a las 4 de la tarde hace un calor fuera de 40 grados tú quieres estar a 22 no quieres que entres nada de radiación la celosía cerrada. En la hipótesis 2 quieren optimizar la iluminación ¿y qué hacen? Pues sitúan unos sensores en el plano de trabajo y dicen yo quiero que estos sensores siempre marquen 500 luxes o lo más cerca posible de 500 luxes. Entonces el 4 de julio a las 4 de la tarde la celosía no estaría cerrada tendría cierta apertura para que entre cierto grado de luz y la tercera hipótesis es con un uso normal y comparan los resultados y entonces se dan cuenta que con una celosía veneciana o persiana enrollable orientable de este tipo la demanda de refrigeración podrían reducirla a un 15% para que tengáis una idea un orden de magnitud en un clima así luego veremos entraremos más en esto de los climas y tal y en cómo se mete esto en la herramienta unificada y todo eso esto ya os adelanto algo en el código técnico te indica cómo puedes meter estos sistemas de celosía a través de imaginando que son celosías de la más horizontal si te da ya los parámetros luego vamos a entrar por eso no me detengo bien y aquí os hablaba al principio que iba a hacer un gran paréntesis para hablar de eficiencia energética y dentro de este gran paréntesis voy a hablar de eficiencia energética en la persiana y hoy voy a contar el nuevo indicador de control solar del nuevo código técnico cómo se calcula qué parámetros se incorpora etcétera voy muy rápido vale eficiencia energética objetivo global de este paréntesis lo que os decía al principio que sepáis responder a la pregunta de cómo se hace un edificio más eficiente energéticamente segundo objetivo cómo hacer un edificio más eficiente energéticamente mediante la elección de determinados sistemas de control solar vale pero el global cómo hacer un edificio más eficiente energéticamente algunos de vosotros si me permitís que os estudie sois profesor de universidad o impartir la asignatura de construcción tú vale bien pues una cosa hablando con profesores de universidad que está ocurriendo a diferencia de por ejemplo cuando yo estudié es que se está hablando y se está impartiendo la asignatura de construcción muchas veces hablando del edificio como si fuese un conjunto de envolventes ¿qué es esto de las envolventes? por ejemplo ¿qué es la envolvente estanca de un edificio? pues sería ese volumen a partir del cual dicho un poco a lo bruto no entra el agua si pensamos un edificio que tiene dos sótanos por debajo de la cota cero y tiene cuatro plantas por encima pues la envolvente estanca cubriría los muros de los sótanos por la cimentación todas las fachadas y la cubierta no puede entrar agua ni al garaje ni puede entrar agua a las viviendas ni puede entrar agua a las plantas bajas si habláramos de la envolvente acústica para ese mismo edificio imaginaros que en la planta baja hay tres locales en las plantas primera segunda tercera y cuarta hay viviendas y en los sótanos hay parking pues realmente la envolvente acústica no sería una sola habría varias envolventes acústicas en el parking no hace falta aislamiento acústico no habría ningún envolvente ahí en los locales cada local tendría su volumen a partir del cual tendría que haber unas condiciones de atenuación acústica que permitieran un confort acústico dentro si uno de esos locales es una discoteca no puede transmitir ruido al supermercado de al lado por ejemplo y si fuéramos subiendo en cada planta de viviendas pues cada planta de viviendas tendría esa especie de volúmenes que tendrían que cumplir una serie de condiciones fijaros que estas envolventes aquí son varias aquí es una no tienen por qué coincidir tienen distintas caracterizaciones según el código técnico y la envolvente hermética yo cuando estudiaba arquitectura a mí esta palabra no se me yo creo que no se me mencionó en toda la carrera la hermeticidad del edificio luego cuando pues empecé a trabajar con temas de eficiencia energética sí ¿no? pero ¿qué es la envolvente hermética? esto es una cosa que el código técnico incorpora de una manera clara que es el código técnico busca que nosotros controlemos el aire las entradas y salidas de aire del edificio la salida del aire viciado y la entrada de aire limpio entonces ¿qué es la envolvente hermética? pues serían esos volúmenes que no que en realidad tienen entradas de aire limpio y salidas de aire viciado luego veremos algo más de esto que si os fijáis está muy conectado con la eficiencia energética porque el aire que sale del edificio está climatizado pero el aire que entra no lo está y hay que climatizarlo ¿vale? la envolvente de seguridad pues en ese mismo edificio o en un chalet por ejemplo sería ese volumen a partir del cual no deben entrar intrusos y la envolvente térmica ¿qué es la envolvente térmica? que es de la que vamos a hablar hoy pues sería ese volumen a partir del cual dicho a lo bruto también estamos a temperatura de confort dicho así en plan básico ahora entraremos un poquito más y todas estas envolventes como si el edificio fuese un conjunto de volúmenes invisibles están relacionadas y resulta que el código técnico pone condiciones para cada una de estas y es labor del arquitecto construir ese conjunto de volúmenes y definir los elementos constructivos que van a dar las prestaciones que exige el código técnico para cada uno de esos volúmenes y nosotros como digo nos vamos a centrar principalmente en la envolvente térmica que es la que desarrolla esta parte del código técnico el DBHE documento básico de ahorro de energía que es HE y no AE porque ahorro de energía sería AE ya hay una E que es el el DBSEAE documento básico de seguridad estructural acciones en edificación y por no repetir AE lo llaman HE porque lo recordéis bien si yo quiero hacer un edificio más eficiente energéticamente que es lo que me cuenta ese documento básico el DBHE lo primero que tengo que saber es que clima tiene el edificio que clima hay en el lugar donde va el edificio yo cuando estudiaba en la escuela los climas pues me hablaban clima mediterráneo clima continental ¿no? clima oceánico creo que era no lo realmente no lo recuerdo bien pero creo que eran esos el código técnico no habla de nada de eso el código técnico distingue los climas con una letra y con un número A3 C3 B3 ¿qué significa eso? muy fácil la letra es la severidad del clima en invierno y el número es la severidad del clima en verano un clima A tiene un invierno mucho más suave que un clima E un clima 1 tiene un verano mucho más suave que un clima 4 y si nosotros hacemos y además el código técnico te marca que en función de la altitud va variando para cada provincia entonces si hacemos esa esa combinación y vemos el mapa de España veis toda la casuística que tiene de climas el territorio de la península si nos fijamos aquí en la zona de Barcelona por ejemplo pues vemos tonos rojos azulito o sea estaríamos hablando de C2 D1 por ejemplo estaríamos ¿qué significaría eso? por ejemplo un D1 significaría que tiene un invierno bastante severo podría ser peor podría ser E pero un verano muy suave y el código técnico va a marcar restricciones diferentes en función de cada zona climática lo vamos a ir viendo bueno esto por ejemplo en la comunidad valenciana ¿veis? si nosotros vemos los climas con la letra y el número se ve así si los desagregamos por invierno y verano se entiende más ¿no? vemos que hay zonas por ejemplo en Alicante desde donde yo soy de montaña la gente dice hay muy buen clima en Alicante pues en estas zonas tenemos un un invierno C hace mucho frío ahí o bastante frío no D perdón bastante frío y luego claro sí hace mucho calor pero más en la costa que en el interior ¿veis? nos permite llegar a ese grado de detalle segundo factor la orientación y aquí he incluido este gráfico porque para que nos demos cuenta de que las orientaciones según el código técnico no son sectores angulares exactos fijaros la orientación norte va hasta 22,5 grados la noreste es 37,5 aquí y 30 para acá ¿lo veis? son distintos y muchas veces las restricciones lo que el código técnico nos va a exigir cumplir va a venir condicionado por si la fachada es sureste sur con lo cual estos ángulos los tendremos que consultar a lo mejor una variación pequeñita en el ángulo nos cambia el requisito que tenemos que cumplir ¿vale? bueno esto nada bien y este es el gráfico si queremos responder a la pregunta de cómo se hace un edificio eficiente energéticamente esta es la diapositiva más importante o sea que aquí os pido máxima atención si yo quiero hacer un edificio eficiente energéticamente tengo que hacerme la siguiente pregunta ¿cómo pierde energía un edificio? pues bien un edificio pierde energía principalmente energía si hablamos de la energía que se que se pierde para el confort térmico lo pierde principalmente de cinco formas si yo hago la pregunta ¿cómo pierde energía un edificio? fijaros que es casi la misma pregunta de ¿qué energía le tengo que aportar al edificio? ¿lo veis? porque si yo quiero estar en temperatura de confort la que pierde el edificio la tengo que aportar ¿no? si yo quiero estar a 22 grados toda la que el edificio pierda respecto a los o gane si es calor de esos 22 grados yo lo tengo que aportar o en calefacción o en refrigeración ¿veis? pues bien todo eso que el edificio pierde que es lo mismo que lo que yo le tengo que aportar para seguir a temperatura de confort imaginemos que lo representamos por esta columna todo eso es lo que yo le tengo que aportar al edificio para estar a temperatura de confort y yo lo parto en dos trozos digo esto es lo que yo le tengo que aportar en refrigeración en aire acondicionado y esto de la línea para abajo lo que yo le tengo que aportar en calefacción si yo le aporto esta refrigeración y esta calefacción en el edificio esta temperatura de confort en energía ¿vale? bien pues yo ahora lo que voy a hacer es estos grandes grupos los voy a partir y analizar por trozos y fijaros que lo analizo en cinco partes o sea esto más esto más esto más esto más esto es esto esto más esto más esto más esto es eso ¿vale? pues ¿qué son esas cinco columnas? pues son las maneras de perder energía del edificio o de hecho de otra manera las la energía que yo le tengo que aportar al edificio por las cinco diferentes maneras que tiene el edificio de perder energía primera columna UPTOP y UOP fijaros que esta primera columna a diferencia de las demás está partida aquí además en dos trocitos ¿qué es la U? ¿sabéis lo que es la U? la transmitancia térmica ¿y eso qué es? os lo respondo yo eso es la energía que se pierde porque en un cuerpo hay una temperatura a un lado y otra temperatura al otro cualquier cuerpo que tiene una temperatura a un lado y otro al otro genera un flujo de calor o de energía a su través y la resistencia a que pase esa energía es la transmitancia térmica mejor dicho la facilidad que da a que pase la energía es la transmitancia térmica cuanto más bajo menos deja que pase ¿vale? la U es la transmitancia y OP ¿qué pensáis que puede ser eso de OP? de los elementos opacos transmitancia térmica de los elementos opacos dicho a lo bruto de los muros esto es la energía que se pierde por los muros fijaros que está partida en dos aquí tiene unos trocitos ¿qué puede ser U, P, T, O, P? ¿qué puede ser PT? efectivamente esto es la energía que se pierde por los muros y por los puentes térmicos y que es la energía que yo tengo que aportar en refrigeración y en calefacción esta es la refrigeración que yo tengo que aportar por lo que se pierde por los muros y esta es la calefacción que yo tengo que aportar por lo que se pierde por los muros y los puentes térmicos si yo estoy si yo tengo unos muros muy finitos esta columna se hace más grande si yo tengo unos muros súper grandes con mucho aislamiento esta columna se hace muy pequeña se entiende ¿no? segunda columna U SEM la U hemos dicho que era la transmitancia térmica SEM si estos eran los opacos esto es los semitransparentes dicho fácil la transmitancia del vidrio la transmitancia cuando dicen la U de la ventana este el doble vidrio bajo emisivo que tiene una U de 1,2 es esta U la U del vidrio si yo tengo un vidrio muy bueno triple vidrio con argón esto se hace pequeño si yo tengo un vidrio simple esto se hace más grande aquí bueno esto es un ejemplo sabes es como un ejemplo teórico luego como se calcula el código técnico lo vamos a ver tercera columna F SEM ¿sabéis lo que es la F? factor solar este del que vamos a hablar en la charla principalmente fijaros y esto es un concepto que es muy importante que tengáis claro la U del vidrio imaginaros que el vidrio no fuera transparente que fuera mármol en vez de vidrio seguiría habiendo una U seguiría habiendo una transmitancia térmica por ahí pero si el vidrio es opaco no hay una F la F existe porque el vidrio es transparente entonces pasa la radiación y esa radiación calienta la estancia como hemos visto y hay que aportar una refrigeración para compensar ese calentamiento que hace el sol dicho esto ¿por qué esta columna está arriba y no está abajo? ¿por qué no hay una F para calefacción? porque el sol solo calienta el sol no enfría ¿vale? el sol solo calienta entonces solamente el sol va a ser perjudicial cuando tengamos que o tendremos que aportar refrigeración porque el sol calienta de más pero nunca tendremos que aportar calefacción porque el sol calienta de más al contrario lo que hace el sol en invierno es reducir todas las columnas de abajo entonces yo ahora os hago una pregunta si yo tengo un sistema de protección solar que está en verano y en invierno ¿eso es bueno o malo? claro si está en verano es bueno porque me quita demanda de refrigeración pero si está también en verano me está aumentando la demanda de calefacción de invierno perdón claro pero entonces yo he dicho que esté siempre claro y las dos últimas columnas os lo digo yo es renovaciones hora e infiltraciones no deseadas esto es el código técnico distingue como he dicho antes entre la ventilación que yo hago de manera controlada y la ventilación que ocurre de manera descontrolada ventilación controlada pues por ejemplo un sistema de ventilación con recuperación de calor estas maquinitas que hay que sacan el aire viciado por tubos ¿sabes? es un sistema no es no es algo aleatorio es un sistema saca el aire viciado pasa por un serpentín y transfiere el frío el calor ese aire viciado al aire limpio que entra por otros conductos ¿vale? eso serían renovaciones hora infiltraciones no deseadas pues una grieta una fisura una ventana mal sellada estas serían el código técnico quiere que tú controles la ventilación y que haya mínimas infiltraciones y si hacemos casas pasivas infiltraciones mínimas 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 por eso empieza a haber ya nuevos sistemas constructivos con cintas de hermeticidad y este tipo de cosas ¿está claro? ¿no? ¿qué son estas columnas de energía? al final es la demanda energética del edificio es lo que el edificio necesita para mantenerse a temperatura de confort entonces imaginaros que yo sumo todo me da una demanda de refrigeración y de calefacción y una demanda total esto es la energía que yo tengo que dar al edificio para que esté a temperatura de confort pero claro aquí es más complejo que todo esto si yo ahora os voy a hacer una pregunta trampa que aviso que es una pregunta trampa yo tengo una manzana en un frigorífico A++ y una manzana en un frigorífico B ¿en cuál de los dos está la manzana más fría? entonces ¿en qué se diferencian? o sea para que la temperatura esté a la misma para que la manzana esté a la misma temperatura en uno tengo que consumir consumir más energía que en el otro con lo cual no es lo mismo la demanda que el consumo ¿está claro? entonces si vemos este gráfico bueno esa era la primera pregunta y la segunda pregunta es hemos visto la demanda energética del edificio pero la demanda para estar a temperatura de confort pero los edificios demandan energía para más cosas ¿para qué otras cosas demanda energía un edificio? iluminación ¿para qué más? agua caliente sanitaria ¿vale? los electrodomésticos muchas cosas ¿vale? pero fijaros en el código técnico bueno por terminar si yo quiero saber cuál es el consumo no la demanda la demanda ya la hemos visto el consumo del edificio lo que tengo es que ver la demanda de refrigeración y ver qué eficiencia tienen los equipos de refrigeración ese es este coeficiente y la demanda de calefacción y la eficiencia de los equipos de calefacción o sea yo multiplico la demanda de refrigeración por la eficiencia de los equipos de refrigeración la demanda de calefacción por la eficiencia de los equipos de calefacción y se la sumo a la demanda de agua caliente por el rendimiento de los equipos de agua caliente más la demanda de iluminación por la eficiencia de los equipos de iluminación que son todas estas letras que vemos aquí, todo eso sumado es el consumo del edificio, el consumo de energía primaria del edificio lo que entra por la cometida y luego a partir de aquí esa energía que entra por la cometida puede venir de una central nuclear, de una central hidroeléctrica de unos paneles fotovoltaicos, puede venir de muchos sitios hay una parte que es renovable y una parte que es no renovable, ¿está claro esto? pues esto, consumo de energía primaria no renovable la parte no renovable, solo la no renovable es la que nos daba la letra ¿vale? la famosa letra esta o sea, toda esta secuencia acababa en la letra ahora digo antes porque con el cambio esto va a cambiar bueno, consumo de energía primaria no renovable no lo he puesto sí, pero bueno, que es al final lo mismo esa traducción en función del sistema energético que uses se traduce a emisiones ¿vale? perdón ahí estoy yendo para atrás no, bueno entonces si yo voy para atrás y ahora hago la pregunta ¿cómo se hace un edificio más eficiente energéticamente? pues fijaros equipos de iluminación más eficientes menor demanda de iluminación bien iluminado el edificio de forma natural equipos de agua caliente más eficientes menor demanda de agua caliente equipos de refrigeración más eficientes equipos de calefacción más eficientes y si voy un paso más atrás muros bien aislados pocos puentes térmicos elementos transparentes bien aislantes buen control de la protección solar en verano y en invierno sistema de ventilación que transfiera la energía cuando saca el aire viciado y mínimas infiltraciones esa es la respuesta a la pregunta ¿está claro esto más o menos? vale entonces bueno yo os comento yo estoy en la junta directiva de ASEFAVE de la asociación de fabricantes de ventanas entonces hemos ido recibiendo información sobre el cambio del DBH este documento que marca cómo se cumple el ahorro de energía en edificios y este documento el DBH ya debería haber cambiado ya debería haber cambiado de hecho fijaros que la propuesta se llama DBH 2018 y creo que tendría que haber sido en 2017 pero con la inestabilidad política la crisis bla 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 al final no se ha conseguido aprobar ¿vale? pero ya desde julio del año pasado bueno ahora vamos a ver ahí ya una propuesta de cómo va a ser el cambio ¿vale? entonces ¿qué cambio va a haber? el código técnico actual limita el consumo de energía primaria no renovable lo que acabamos de ver solo la parte no renovable pues el cambio va a limitar también la total la de la suma de energía renovable y no renovable primer cambio va a incluir unos indicadores de calidad mínima del edificio uno es el de transmitancia térmica de la envolvente que es parecido al K sub G con el que yo estudié un valor de la transmitancia un indicador de la transmitancia de la envolvente térmica del edificio otro indicador de control solar que ahora vamos a ver otro indicador de permeabilidad al aire o sea lo hermético que es el edificio hablará de instalaciones aquí no me voy a centrar porque no es mi especialidad y además habrá un aporte mínimo de renovables que hasta ahora estaba limitado a a algunos tipos de energía renovable y ahora lo van a abrir a todos el perdón este consumo de energía primaria total no entonces se va a añadir este y además lo vamos a ver le van a dar una vuelta de tuerca a todos o sea te vas a tener que hacer el edificio más eficiente de lo que te exigen hoy vamos a ver cuánto ahora otro cambio es que unifican los indicadores para todos los tipos de edificio ahora los indicadores varían en función de si es residencial o es otro tipo de usos ahora van a ser los mismos indicadores pero con distintos valores en función del uso fijaros y esto os afecta bastante dice la propuesta de modificación supone reducciones nominales de consumo de energía primaria no renovable para edificios de vivienda plurifamiliares o sea para un bloque de viviendas de en torno al 38% llegando en el caso de edificios unifamiliares hasta el 60% en las zonas más adversas del régimen de invierno ¿entendéis esto? cuando hemos llegado al final al consumo de energía primaria no renovable al final final esto lo que viene a decir es que con el actual con el nuevo respecto al actual te permite un 38% menos y un 60% menos por ejemplo si fuéramos si estuviéramos en una zona de clima de invierno a lo mejor si es de te deja un poquito más pero fijaros que yo hago un chalet hoy en Burgos un clima en una zona fría fría y con el cambio del documento básico de oro de energía tengo que hacer el edificio un 60% con un consumo de energía primaria no renovable un 60% menor o sea que eso implica mejores aislamientos mejores carpinterías bla bla todo lo que hemos visto o sea que es un cambio importante ah y aquí bueno me voy a centrar en esto veis aquí conforme va cambiando la normativa va presionando esto hacia abajo no en todo también afecta en rehabilitación aquí veis sobre todo en zonas de clima frío veis que es el cambio ese bueno y aquí no me voy a centrar y este era el calendario que se preveía cuando esto nos lo mandaron creo que fue en mayo o así del año pasado en julio salió la propuesta ya como si fuese el nuevo documento incluso con el gráficamente igual que la normativa pero fijaros decía en julio sale la propuesta la gente envió consultas y en teoría en el primer semestre de 2019 o sea ya tenía que aprobarse y entrar en vigor y a principios de 2020 habría un periodo ahí transitorio ¿sabes? en el que se podría se estaría implementando de momento no se ha aprobado veis este es el actual ya salió como digo con el formato el nuevo y fijaros que aquí ya habla de esos indicadores y aquí está el de control solar de la envolvente térmica que es en el que yo me estoy centrando aquí esto luego lo podéis ver tranquilamente cuando lo pase como los cambios de indicadores con los valores no me voy a detener en esto pero fijaros que aquí ya sale el indicador de control solar que es un indicador que dice que es la relación entre las ganancias solares para el mes de julio considerando activadas las protecciones solares móviles os lo digo un poco así para que lo entendáis lo que busca este indicador es tener una referencia relativamente fácil de calcular por eso solamente coge un mes el de julio en el que de alguna manera garanticemos que el edificio tiene unos sistemas de protección solar capaces de bloquear suficiente cantidad de radiación solar ¿vale? y ese indicador lo que viene a decir es unos kilovatios hora por metro cuadrado para ese mes para el mes de julio nosotros al final dicho un poco así fácil la cantidad de radiación que llega al edificio que seamos capaces de bloquearla suficiente por metro cuadrado de área útil acondicionada ¿vale? para que al final no haga falta muchísima refrigeración dicho así un poco intuitivo ahora lo vamos a ver y fijaros también que en residencial privado es dos y en otros usos cuatro o sea es más el doble de restrictivo en residencial que en el resto de usos y además hay otros indicadores de permeabilidad que dice clase 2 y clase 3 yo os adelanto por ejemplo que los cajones nuestros tienen clase 4 de permeabilidad o sea que lo cumplen de sobra eso y algo también importante y sobre todo para la empresa en la que yo trabajo fijaros dice en el nuevo DBH dice la caracterización de los huecos incluirá la descripción y caracterización de las protecciones solares sean fijas o móviles y otros elementos que puedan producir sombras o disminuir la captación solar de los huecos o sea exige al arquitecto que defina esas protecciones solares bien pues vamos a ver cómo se consigue cumplir ese indicador vamos bien de tiempo nosotros al final esto es un pantallazo de la nueva herramienta unificada el ministerio ha publicado unos ejemplos de cálculo nosotros al final ¿qué vamos a querer? pues que aquí cuando le demos a calcular eso se ponga verde ¿no? el cumple para que podamos visarlo nuestro promotor esté contento ¿sabes? y no entremos en pánico entonces ¿cómo conseguimos eso? pues os lo voy a enseñar con el ejemplo que pone el ministerio yo os cuento también el ministerio ha publicado dos ejemplos en el que ha variado ligeramente el método de cálculo por eso voy a mezclar los dos ejemplos porque hay cosas que están en uno que no están en el otro ¿sabes? así es un poquito un poco complicado de descifra pero bueno yo porque os guiéis cuando estén los recuadritos en color fucsia son del ejemplo de 2018 cuando estén en azul son del de 2017 fijaros este es el edificio que calcula y aquí ya en los datos previos nos da un dato yo os lo os lo aquí os lo enseño fijaros dice superficie acondicionada total 1574 metros cuadrados ese va a ser un dato que tendremos que usar y aquí es este es un poco el ejercicio resuelto de principio a fin ¿cómo se calcula ese indicador? pues está este número que es la ganancia solar en el mes de julio dividida por el área útil acondicionada es una fórmula ¿cuánta energía llega por metro cuadrado? si eso es menor de 2 si es un edificio residencial cumple área útil acondicionada ese es el término que utiliza en planta paso a paso para que lo entendáis ¿vale? esa es la fórmula general el área útil está como os he dicho aquí en ese dato entonces está resuelto ese es fácil el difícil es este que se calcula con esa fórmula entonces vamos a ir viendo cada uno de los parámetros es un sumatorio lo que va a hacer es ir calculando la ganancia solar por fachada norte este sur y o este las agrupa ¿vale? el programa entiendo que lo irá calculando para cada hueco y las irá sumando ¿qué es lo importante aquí? que vosotros entendáis cómo lo calcula el programa para que podáis tomar decisiones de diseño ¿vale? para conseguir el cumple primer parámetro este de aquí que aparece aquí ¿vale? para cada fachada nos dice en el ejercicio resuelto da estos valores es la sombra que dan las protecciones solares ese es el primer parámetro ahí fijaros dice el factor de sombra por obstáculos externos al hueco por parámetros elementos externos al hueco que son un árbol un voladizo los el dintel las jambas si si lo sabemos calcular lo calculamos con unas tablas si no tienes que poner el valor 1 eso es lo que dice aquí en esta frase en este ejemplo solamente considera los obstáculos de fachada eso es lo que dice porque luego cuando te pones a buscar los datos dice ha considerado algo más ¿vale? porque no le da exactamente esto por ejemplo podría ser una celosía se calcularía así lo considera un elemento externo al hueco ¿vale? estas son las tablas que tiene el código técnico dentro del documento de apoyo del DBH que es donde la norma dice que hay que buscar estos datos para meter esos parámetros estas tablas pues son relativamente no son fáciles iba a decir fáciles pero es que no lo son pues tienes que ver cuáles son estas proporciones ver qué orientación tiene ¿os acordáis lo que os decía antes? para saber si es orientación sur-sureste tienes que saber exactamente qué ángulo tiene y compararlo con esa tablita ¿vale? y el ángulo de inclinación este y en función de todo eso pues coges un valor u otro ese es el primer parámetro veríamos qué protecciones solar qué sombra elementos hacen sombra externos al hueco y lo calcularíamos con esas tablas segundo parámetro este os adelanto que este es el que han simplificado porque en el ejemplo de 2017 era más complejo este parámetro es transmitancia total de energía solar bueno la transmitancia total de la protección solar en el hueco no externo al hueco en el hueco y esto se calcula con esta tabla y es relativamente sencillo lo han simplificado bastante tú simplemente dices oye ¿qué tiene el hueco? pues mira tiene una persiana un vidrio doble o un vidrio doble bajo emisivo y está al exterior la persiana y la persiana es de color oscuro por 0,08 eso es lo que tengo que poner ¿lo habéis seguido? imaginaos que lo que tiene es un toldo un toldo con un vidrio doble el toldo es exterior o sea está por fuera y es de color pastel 0,23 así se calcularía ese otro parámetro siguiente parámetro es la fracción del marco antes me preguntabas oye ¿y el marco cuenta o no cuenta? pues aquí se calcula ¿vale? la fracción del marco de todo el rectangulito que forma el hueco ¿qué porcentaje ocupa el marco? si no lo sabes por defecto puedes poner 0,2 o sea el 20% pues aquí está 0,2 es lo que dice aquí este parámetro de aquí ¿esto qué es? esto es la superficie proyectada del hueco el rectángulo que tú dibujas del hueco ¿sabes? porque si luego a 1,100 porque si luego te pones a dibujarlo a 1,5 dices oye ¿lo tengo que mojar por aquí o 2 centímetros más para allá? ¿sabes? el área del hueco un poco a lo bruto contando el marco claro yo si yo dibujo una ventana a 1,100 lo que hago es un rectángulo y otro rectangulito por dentro pues el de fuera ¿vale? y sumaría para toda lo que hace en el ejercicio es agruparlo por fachadas ¿vale? y este de aquí el último parámetro que da estos valores es irradiación solar media acumulada en el mes de julio y lo que da es una tabla te dice para un clima B3 en una orientación sur hay en el mes de julio de media una irradiación de 89,3 kilovatios hora por metro cuadrado ¿vale? entonces al final y te da una tabla completa en ese ejercicio es un clima D3 entonces tiene unas fachadas en orientación este otras en sur otras en oeste y otras en norte y esos son los datos que coge para hacer esto ¿habéis seguido? entonces es un poco intuitivo fijaros dice de toda la irradiación que llega a la fachada norte veo la que llega el área por la que entra o sea los huecos que hay en esa fachada le quito la parte del marco y considero solo la parte del vidrio y luego veo qué elementos externos le hacen sombra y qué elementos del propio hueco hacen sombra y se lo quito ¿me entendéis? ¿me habéis seguido eso? para ver cuánto acaba llegando eso es ir haciendo estas multiplicaciones y hacer el sumatorio lo que hace aquí es este por este por uno menos este por este por este y me da tanto y lo mismo en la fila de abajo los sumo todos sí, exacto los sumo todos y tengo este valor y luego lo divido por el área útil y me da eso y así es como lo ha calculado lo tenéis claro entonces si yo imaginaos que no me da el valor ¿qué es lo que tendré que hacer? pues ya jugar con esto oye, no me ha dado pues puedo aumentar las sombras externas aumentar las sombras internas puedo jugar con el marco puedo reducir el área de los huecos e incluso esto es más difícil que puedo cambiar la orientación de la fachada para intentar ir a una fachada que le dé menos irradiación mirando la tabla ¿habéis seguido? ¿está claro? ¿sí? ¿sí? esto sería un toldo también sí ahí yo te mi respuesta es técnicamente esto es un toldo y cumple la norma la norma de toldo ¿qué ha que ha considerado pues mira me voy a desdecir te he dicho toldo pero ahora pensándolo bien aquí en la tabla da una opción que es cortina y probablemente sería más cortina pero si tú pones uno de estos este valor te lo doy yo en mi tabla para mi tejido ¿vale? tendrías que mirar mi tabla y poner aquí el valor de mi tabla ¿vale? si lo pones en genérico lo cogerías de ahí ¿vale? y aquí siempre hay una una duda fijaros ellos han puesto unos valores de lo que quita una persiana de lo que quita un toldo de cuánta radiación quita una persiana cuánta quita un toldo cuánta quita una cortina pero yo os pregunto ¿cuánto tiempo está considerando que está puesta esa persiana? ¿en qué porcentaje? ¿sabes? ¿qué suposición ha hecho el que ha hecho esto para decir porque si la persiana estuviera bajada del todo quitaría del todo ¿no? ¿me entendéis? si yo el todo a veces lo pongo y a veces no bien pues eso en el ejercicio que hace en 2007 incluso os pregunto ¿y si yo decido poner un sistema automático? ¿sabes? como que detecte la radiación solar y se active o se quite solo ¿cómo hago la justificación para para el proyecto? pues bien eso en la versión anterior hay dos parámetros o sea este parámetro lo partía en dos esta es la versión de 2017 y entonces sin enrollarme mucho lo que daba daba un dato de la fracción de tiempo que se consideraba que el sistema de protección solar estaba puesto que es este de aquí y entonces lo que consideraba es para calcular ese factor lo que consideraba es si el accionamiento es manual o motorizado me da igual pero que el que se ponga no lo decide una persona o sea con control manual pues la hipótesis que hacía es siempre que la radiación pase de 300 vatios por metro cuadrado eso tienen ellos bases de datos de cuánta radiación en cada sitio hay en cada zona climática siempre que pase de 300 vatios por metro cuadrado consideraré que está puesto y lo interesante sobre todo para nosotros es que si el control es motorizado o sea no hay una persona dándole a la presión a que suba o baje sino que es automático lo considera en vez de cuando es de 300 cuando es de 200 cuando la radiación es de 200 vatios por metro cuadrado esto si en algún momento hacéis un edificio de oficinas con sistema automático de control esto os va a servir para hacer la justificación es decir yo voy a considerar que el sistema se pone siempre que la radiación pase de 200 y aquí tendréis algo en lo que apoyaros para argumentar esa decisión esto os lo cuento es importante imaginaros para los que fabrican motores de persiana no poder argumentar con un apoyo normativo cuando se pone cuando no como hace la justificación pues aquí hay cosas que se llevan esperando bastante tiempo las tablas que da son para 300 esto como se leería pues el sistema en un clima A3 en el mes de julio en una orientación oeste el sistema de protección solar está puesto el 85% del tiempo ¿vale? porque no porque en el cálculo que han hecho se han dado cuenta que pasa de 300 vatios por metro cuadrado si es teórico claro pero tú tienes que hacer una hipótesis lo bueno de esto es que te dice oye esta hipótesis es la que está considerando y ya no depende solo de tu decisión como proyectista ya hay algo a lo que agarrarte ¿vale? bueno y aquí el otro parámetro que dividía era pues venía de esta tabla vídeo triple bueno no voy a entrar mucho en eso porque lo interesante es lo que ya os he contado y al final llegamos a que cumple ¿vale? hemos tomado estas decisiones hemos jugado con nuestro proyecto y llegamos a que cumple este este es el apartado que os quería contar sobre el nuevo indicador de control solar ya os lo he contado ¿está claro? más o menos ¿tenéis alguna consulta? vale perfecto pues seguimos bueno aquí no sé si lo habéis visto en todo el todo el tiempo en el ejercicio aquí hay una frase que dice que el Torroja ha hecho un programita que se llama envolvente CTE que es una web para hacer estos cálculos que es este ahí tenéis el link cuando lo pase pues le podéis echar un vistazo pero yo considero que esto estará integrado en la herramienta unificada porque si no va a ser muy difícil de calcular bien os había dicho que haría un paréntesis para hablar de eficiencia energética en general nos centraríamos en el indicador nuevo y que luego haría un repaso muy rápido sobre esas cinco columnas aplicadas al caso de la persiana porque tengáis un poquito más algo en las manos para que no os durmáis os voy a ir pasando algo de material para que podáis ir echando un vistazo ¿vale? esto por ejemplo son los tejidos de todo lo que tenemos nosotros este es el cajón túnel ¿conocéis este sistema? si no es relativamente habitual aquí ¿no? si lo tienes que exacto tiene ahí eso por ejemplo lo paso aquí este es muy habitual en Centro Europa bueno estos son las presiones alicantinas que imagino que conocéis paséis por aquí luego lo circuláis luego ¿me puedes pasar por ejemplo por favor esos dos cajones ese y el otro unos cajones que hemos lanzado justo esta semana que son cajones compactos de Energy Energy QB y Energy QB acústico el amarillo que veis es el acústico y estos son tejidos de decoración y tejidos técnicos lo podéis ir viendo también por aquí lo circuláis y así lo podéis ir echando esto no estos son cajones de persiana compactos aquí va normalmente el lama de aluminio perfilado ahora lo vamos a ver no no ese cajón y ese son para sistemas totalmente distintos bien pues os voy a hablar como decía muy rápido porque ya entendéis los conceptos principales de la eficiencia energética en la persiana pues bien en la persiana hay tres sistemas principalmente el sistema compacto que es este que se pone sobre la ventana y normalmente va unido a la ventana el sistema que se llama mini o exterior que son cajones se utiliza mucho en rehabilitación son exteriores a la ventana y van debajo del lintel y los sistemas túnel que son cajones integrados en obra que se ponen independientes de la ventana bien una persiana tiene tres partes principales cajón paño y guías yo os voy a hablar de esas cinco columnas que hemos visto las cinco columnas de la demanda primero en paño y guías y luego en el cajón o sea primero paño y guías y luego en el cajón primera columna transmitencia térmica si pensáis hablando del paño de la persiana lo que hace el paño de la persiana es transformar el hueco en un elemento opaco eso cuando ocurre en verano durante el día y en invierno durante la noche imagino que bastante habitual no solo me pasa a mí que en invierno bajamos la persiana para que aísle más el hueco y si te vas a echar la siesta en verano pues te bajas la persiana también y cuando bajas la persiana si el muro tenía una transmitancia térmica el hueco tenía una transmitancia térmica al bajar la persiana esa transmitancia térmica se reduce ¿cuánto se reduce? pues fijaros si yo tengo un vidrio simple puedo tener una mejora del 55% o sea una bajada del 55% de la transmitancia del hueco al bajar la persiana si yo tengo una ventana con vidrio doble hasta un 23% depende de la permeabilidad de la persiana bueno aquí esto ya lo hemos estado comentando no me voy a detener comentaros que la herramienta unificada considera que la si el uso es residencial el hueco lleva persiana ¿esto lo sabíais? por defecto la herramienta unificada considera que el hueco lleva persiana ¿y cómo lo considera? le reduce un 30% la transmitancia le baja un 30% lo multiplica por 0,7 aquí lo veis ¿vale? no no se ve entonces si no lleva hay que quitárselo intuye que tú te has leído todas las páginas esas de cómo se usa el programa pero no lo avisa no lo avisa bien la transmitancia esa mejora de la transmitancia dependerá de la cámara de aire que haya entre la ventana y la persiana y también del tipo de lama aquí veis de más de peor de peor transmitancia mejor transmitancia las lamas de persiana hay de tres tipos normalmente de aluminio extrusionado de aluminio perfilado relleno de poliuretano y de pvc ¿vale? menos transmitancia o más transmitancia hay muchos tipos dentro de la primera columna la parte de los puentes térmicos pues fijaros en esquema secciones horizontales de una persiana con ventana hay muchas opciones ahora lo veis pero aquí se pueden generar puentes térmicos eso hay que sellarlo bien veis hay muchas opciones para que consigamos hacer una envolvente cerrada estos son esquemitas que sepáis que nosotros tenemos guías con rotura de puente térmico a nivel de protección solar tercera columna me he saltado la segunda porque la persiana no es transparente ¿vale? la segunda era la de la transmitancia de los elementos semitransparentes pues me paso a la tercera realmente la persiana como el paño de la persiana como elemento de protección solar es el uso normal de la persiana ¿no? ¿eso cuándo lo hacemos? pues durante el día en verano lo normal es que esté a medias o bajada y en invierno lo normal es que esté a medias o subida para regular la cantidad de radiación que entra esto no hace falta que os cuente mucho esto en el programa como os he dicho si es uso residencial no tengo que tomar nada si es otros usos yo puedo o bien hacer la misma suposición y poner como parámetro 0,7 como si fuese imaginaos que hago una oficina y le pongo persiana pues yo puedo considerar que siempre hay una reducción del 30% o puedo considerarla solamente en una época en unos meses si no, no el programa lo hace todo el año en residencial en uso residencial si y si vale si yo lo ahora lo vamos a ver si yo es una oficina voy un poco al final para responderte yo lo que puedo poner en el programa es un corrector del factor solar cuando no está instalado y cuando está instalado claro si yo digo que cuando no está instalado es 0,7 y cuando está instalado también es 0,7 estoy diciendo todo el año en el uso residencial ahora te estoy diciendo si es en el uso residencial no tienes que tocar nada aquí esto que estoy montando es para uso no residencial si te da la opción de marcar los meses que tú quieras aquí exacto cuando esté instalado yo aquí exacto cuando esté instalado es en esa franja de meses que yo he dicho vale entonces bueno esto de aquí son extractos para que sepáis algún interior donde ha salido todo eso y bueno lo que os decía hace calor ¿no? aquí pues que sepáis que se puede automatizar y ya os he dado algunos datos de cómo utilizando estos sistemas esto es un sistema de SONCI que es un proveedor de sistemas de motorización y de domótica pues ellos tienen por ejemplo un sistema que es el TAOMA que es un sistema para integrar distintos dispositivos de control solar que se comunican con esta centralita entonces nosotros podemos automatizar cosas por ejemplo cuando el sector el sensor tal detecte que la temperatura sube de no sé cuánto baja la persiana y así podríamos nosotros hacer un sistema eh automatizado ¿cómo trasladar eso al cálculo en la herramienta unificada? eso no está claro yo os haré algunas claves pero no está claro ¿vale? igual si habláis con SONCI de eso igual ellos tengan más información eh bueno aquí no me voy a centrar solamente un matiz aquí no debemos olvidarnos nunca de algo que es muy habitual que se nos olvide a los arquitectos que es el deslumbramiento cuando nosotros estamos pensando en el sistema de protección solar ahora con todas las exigencias normativas pensamos en la eficiencia energética y hay veces que se nos olvida el tema del deslumbramiento entonces hacemos ventanales enormes en un salón que la radiación solar entra y refleja a una televisión o a una zona donde la gente está trabajando con ordenadores entonces porque tengáis un dato así en la cabeza se habla de que óptimo para controlar el deslumbramiento es factores de apertura del tejido del 3% o inferiores ¿vale? o sea eso significa por ejemplo que el helia screen zip tiene un 4% no es óptimo para controlar el deslumbramiento reduce el deslumbramiento pero si tenemos por ejemplo una zona de trabajo de unas oficinas habrá que complementarlo con algo más probablemente más en las orientaciones más duras en el sur en el este ¿vale? en el oeste ¿cómo reduce la luz? el elemento de protección solar cada tejido te da unas tablas para saber un poco eso pero también eso no es tan problemático porque también la persona un poco lo regula ¿sabes? es un ahí pensad sobre todo que el deslumbramiento no es un tema solo de la luminosidad que hay sino del contraste ¿vale? el deslumbramiento viene porque el ojo no es capaz de adaptarse a dos niveles de luminosidad que está observando a la vez ¿vale? entonces imaginaos si afuera hay mucha luminosidad ahora mismo si nosotros aquí subimos la luminosidad a lo mejor no nos molestaría tanto mirar hacia afuera ¿vale? a lo mejor no seguro entonces siempre también hay que controlar cuál es la luminosidad prevista afuera los colores de la estancia ¿sabes? si nosotros tenemos colores luminos si esto fuese más oscuro nos molestaría todavía más mirar hacia afuera ¿vale? así es un poquito como el arquitecto pues tiene que ir regulando como decimos son muchos parámetros y el arquitecto tiene que buscar un equilibrio entre todos a lo mejor no puedes conseguir lo óptimo en todo ¿sabes? es un o con un solo sistema a lo mejor tienes que ir a varios sistemas que de hecho es lo habitual ¿vale? 3% lo que se está hablando o menos 1% 3% ahí creo en una de las muestras que tenéis hay un tejido que se llama B-Screen y ahí podéis ver el 1% el 3% y el 5% para que os imaginéis un poco como son los distintos factores de apertura ¿vale? avanzo hablando de la quinta columna infiltraciones no deseadas fijaros esto es un cajón de persiana abierto y cuando pensamos en infiltraciones por la persiana solemos pensar en esta la infiltración del aire que entra por la cinta el aire entra por aquí y entra por aquí pero no se nos debe olvidar esta otra posible infiltración esto es dentro de la guía cuando la guía va empotrada por ahí hay que sellar muy bien son cosas ya esto más de control en obra si nosotros queremos reducir las infiltraciones no deseadas en un edificio con persiana tenemos que pensar principalmente en accionamiento a motor ¿por qué? porque el accionamiento a motor no genera entradas de aire a través del cajón estos son los tres sistemas principales carbono, monibema y cinta y motor ¿vale? y hablando de la cuarta columna ventilación controlada en el DMHS3 que es el de calidad de aire interior es el que marca bueno voy rápido un poquito con esto los caudales de aire que deben entrar con la ventilación a cada tipo de estancia aquí bueno lo podéis doy con tranquilidad básicamente el código técnico espera que en los edificios haya entradas de aire por los locales secos dormitorios y salones ¿no? y que el aire salga por las estancias húmedas cocinas, baños con unos caudales controlados y con unos pasos de aire controlados hablando del paño de guía y persianas del paño de persiana y guías simplemente comentaros que hay unos aireadores que se integran en la guía y esto no es un producto que recomiende especialmente ¿por qué? porque el aire que entra por aquí ha pasado por el cajón la persiana hay veces que está sucia no es un aire limpio limpio ese que entra por ahí pero que sepáis que esto existe por si en algún momento no podéis resolver las cosas de otra manera y necesitáis una solución en rehabilitación o este tipo de cosas que sepáis que esto existe y hablando de las 5 columnas en el cajón muy rápido la otra parte de la persiana si hablamos de transmitancia ¿sí? ¿me habéis preguntado algo? ¿o ha sido una interferencia? vale, perdón hablando de la transmitancia térmica del cajón pues hay muchos tipos de cajón de mejor a peor pues seríamos hablando de los mejores serían los cajones túnel y los cajones de PVC con aislamiento no como están ahí como el que habéis visto por ahí después los de PVC sin aislamiento luego iríamos ya a estos de aluminio con aislamiento y por último por último que casi no tienen nada de aislamiento en términos de transmitancia térmica los de aluminio pensad también que la posición normal de la persiana más utilizada habitualmente que es la del cajón compacto es detrás de la hoja exterior con lo cual tenemos también además de la protección del cajón la de la hoja exterior de la fachada bueno aquí este es el producto que os he pasado que es el lanzamiento nuevo el Energy Cube luego lo haremos de él a nivel de puentes térmicos hablando de la persiana hay una distinción en el código técnico en función bueno en los documentos que explican partes del código técnico en función de si el cajón va empotrado en fachada o no o sea empotrado en fachada sería esto no empotrado en fachada sería que esta línea nos la llevaremos aquí ¿vale? y esto estuviera expuesto si el cajón os lo resumo si el cajón no va empotrado en fachada o sea que esta línea de aquí la subimos y esto está al exterior el cajón se considera parte del marco parte del marco de la ventana y entonces lo que haremos será repercutir esa superficie calcularemos esa superficie esa y esa como en plano y lo que haremos será calcular una transmitancia total repercutiendo en la parte proporcional de cada superficie ¿vale? que es un poco lo que explica aquí si el cajón si va empotrado en fachada que es como estaba dibujado en el detalle tenemos que introducir el valor del puente térmico eso en la herramienta unificada puedes ponerlo por defecto en el Dintel o le puedes dar un valor aquí tú y ese valor lo puedes sacar de dos sitios o del atlas de puentes térmicos o con un programa de cálculo que se llama TERM que es gratuito el atlas de puentes térmicos está aquí es un documento de apoyo que está en la web del código técnico y en en el punto 5.6 te explica el puente térmico del cajón de presión con aislamiento ¿cómo se calcula? ¿sí? me pregunto los cajones de presiana ambos en zona se utilizan mucho el cajón cerámico el cajón con ahora vista por fuera con el aislamiento en la tapa de la presiana entiendo que en la tapa interior tú lo puedes calcular puedes hacer si te fijas no son valores tan grandes pero si quieres o sea o tan que impacte en tanto 0,03 0,06 0,08 pero si tú quieres hacer un análisis fino tienes que utilizar la opción del term que es la que vamos a ver ahora después ok yo os explico esta que es una opción simplificada ¿qué harías? pues verías la transmitancia del marco de la ventana que te la da el fabricante de la ventana y la transmitancia del muro que esta transmitancia del muro la puedes calcular o con la misma herramienta unificada cuando tú defines las capas del muro ya te da ese valor o en el catálogo de elementos constructivos del código técnico imaginaos que yo tengo un marco de 3,2 yo veo cortizo o tecnal o Shuko me dice este marco que tú vas a poner tiene esa U 3,2 y el muro porque tú dices pues estas hojas ¿no? es decir esta hoja de tanto espesor con este material te dice 0,27 pues 3,2 y 0,27 el puente térmico que tendrías que meter es 0,08 así es como se calcula esto es para cajones sin aislamiento y la otra opción de cálculo es esta esta es la que se hace en las casas pasivas te descargas un programa que se llama term haces este dibujo le dices los coeficientes que tiene de aislamiento de cada material y te hace el cálculo con una temperatura interior y exterior y te da un valor y ese valor lo tienes te dice por aquí pasa tanta energía lo tienes que comparar con eso mismo sin este trozo y te dirá pues pasa tanta otra la diferencia entre los dos es el puente térmico ¿vale? por metro lineal y ese es el valor que tendrías que poner todo esto hasta ahora no está siendo muy necesario hacer nada de esto conforme van bajando los valores que te permiten que permiten al edificio para cumplir la normativa pues de repente puede ser que esto haya que cumplirlo ¿sabes? es si de repente te bajas un 60% antes no te preocupaban los puentes térmicos tanto o no hacías el cálculo de los puentes térmicos pues ahora puede ser que sí sea necesario ¿vale? y el problema también es que puede llegar un momento en el que se comprueben ciertas cosas in situ por ejemplo para los certificados de casa pasiva te comprueban ciertas cosas con ensayo in situ no es el valor teórico de un programa informático es ir allí al edificio a ver qué pasa puede ser que para algunas subvenciones también esté ocurriendo yo he escuchado de algo en algún congreso en el País Bajo que se comprueban algunos valores no es que te hagan un cálculo te miran te miren con una cámara termográfica el cajón de persiana pero que esto va a ir a más yo trabajé durante un año año y medio en Suecia y de ese año y medio estuve seis meses en un estudio allí y recuerdo que estuve midiendo una nave industrial en invierno y yo recuerdo que los puentes térmicos es que los veías o sea tú veías que el aire pasaba por ahí y se iba condensando entonces aquí según qué climas pues puede llegar a pasar eso en Alicante pues es muy raro qué problemas puede haber pues tema de condensaciones y que algún problema de puentes térmicos derive en condensaciones y entonces si derive en denuncias y entonces ya se puede se ponga alguien a hacer cálculos ¿vale? bueno esto es yo os cuento un poco la teoría a nivel de protección solar los cajones normalmente si el cajón está integrado en la fachada la única sombra que va a hacer es la que haga el propio Dintel que es lo de esta tabla pero si ponemos cajones exteriores fijaros que esto es habitual en rehabilitación y es muy habitual en Latinoamérica los cajones si hacen sombra sobre el hueco ¿lo veis? es en este tipo de sistema entonces ahí son como si fuesen voladizos y que también podéis poner elementos de sombra en la herramienta unificada a nivel de infiltraciones tinta columna aunque un cajón es un sistema complejo con muchas piezas como os he dicho primero ir a sistemas de motor si nos preocupa las infiltraciones no deseadas estos cajones que os he pasado cajones LGQB no sé si os habéis fijado que tienen unos elementos naranja oscuro eso se llaman coextrusiones y aumentan la hermeticidad del cajón por eso ya os digo que estamos en clase 4 en nivel de puesta negra también no hay que olvidar la unión del cajón a la ventana ahí veis hay una persona que está atornillando un cajón a una ventana en taller hay que hacerlo en ese del cajón hacia la ventana que no quede la punta dentro del cajón y hay que sellar bien esa unión también y también es importante por temas de esto es un tema de manipulación y puesta en obra que el cajón intentar que no se ponga boca abajo porque si nosotros imaginaos esto está soportando todo el peso de la ventana tiene el paño de persiana dentro que también pesa estamos forzando el cajón no está pensado para estar cabeza abajo está pensado para estar cabeza arriba entonces esas cosas hay que llevar cuidado y hasta aquí la parte teórica densa ahora ya vamos ligero rápido voy a contar cosas más fáciles ¿vale? Bueno Energy Cube esto es un cajón que hemos lanzado ahora con todo lo que sabéis ya de eficiencia energética y persianas esto estará chupado alta eficiencia fácil mantenimiento y este tiene además buen aislamiento acústico que es el otro tema teórico que me falta que no os he contado y que es importante porque tengáis algunos valores un cajón de el Energy Cube 185 tiene una transmitancia de 1,1 y el 200 es de 2 de 1 ¿vosotros habéis oído aquello de que el cajón empeora la transmitancia de la ventana? pues con una ventana normalmente con doble vídeo bajo emisivo está en esos valores 1,2 1,1 una de vídeo simple es 5 y pico 5,9 una de vídeo doble sin bajo emisivo pues a lo mejor son 2 o sea que el cajón ya está en unos valores buenos bueno esto en realidad es un sistema no es un cajón este el tamaño 185 es además un cajón muy bueno a nivel acústico vosotros cuando hacéis un proyecto de vivienda hasta qué punto bueno utilizáis el método general de cálculo del DBHR de la parte de ruido o el método simplificado bueno esto es una pesadilla con los arquitectos con los que hablo el DBHR la parte de ruido es un tema espeso ¿vale? claro nosotros ensayamos los cajones y alcanzamos unos valores de este orden ¿no? de atenuación acústica ruido de tráfico de 36 decibelios ¿eso es bueno o es malo? pues son valores bastante buenos ¿vale? esto bueno aquí lo voy pasando rápido hay una opción además que mejora ese valor de 36 que es el amarillo que habéis visto que es el energy cube acústico lo mejora hasta 37 como sabéis la escala de decibelios es logarítmica o sea 1 más significa 10 veces más ¿vale? entonces ¿cómo se hace esto del cálculo acústico? os hago un resumen mucho ya lo sabréis pero yo os lo comento básicamente lo que hacemos lo que se hace es mirar los mapas de ruido de la ciudad ves cuál es el índice de ruido día en cada zona imaginaos que yo voy a hacer un edificio aquí pues sería de 65 a 70 y luego hago este juego digo mira de 65 a 70 bueno imaginaos que he cogido de 70 a 75 ¿es un edificio residencial y sanitario? sí ¿qué estancia? ¿qué es? ¿una estancia o un dormitor? una estancia cojo ese valor de 37 me voy a esta tabla digo vale 37 ¿cuál es la atenuación acústica de la parte ciega del muro? lo miro en el catálogo de elementos constructivos me dice 45 vale ¿qué porcentaje de huecos hay? de 10 en esa fachada con ese muro en esa estancia del 16 al 30% vale pues yo tengo que conseguir que la ventana junto con la caja de impresión y el aireador todo junto tenga un RATR una atenuación acústica al ruido de tráfico de 35 facilito facilito y entonces esto si yo aplico esta tabla esto está en la guía de uso del DBHR nos dice mira hasta aquí son ventanas sencillas aquí ventanas sencillas con más aislamiento aquí ventanas dobles y aquí que esto ya son cuando estoy al lado de una estación de tren al lado de un aeropuerto bueno yo comentaros que esto que está en la guía la industria tanto los fabricantes de ventanas como los fabricantes de persiana han superado esto ya hay ventanas sencillas que están más aquí ventanas con el aislamiento que ya llegan más aquí o sea que es incluso cajones de persiana que llegan más ahí ¿vale? para calcular la ventana con la persiana se usa esta fórmula nosotros hemos estado haciendo cálculos con los valores que nos dicen algunos fabricantes de ventana que consiguen ellos de atenuación con su ventana lo hemos unido a nuestros cajones y llegamos así un poco dicho como por aquí más o menos o sea en la mayoría de situaciones llegamos con una ventana buena y un cajón de estos se llega a conseguir la atenuación acústica que se necesita todo esto con la opción simplificada del DBHR con la opción general pues es más complejo y pues tendría habría que ponerse a calcularlo que lo normal es que se derive a un ingeniero especialista en esto los test que se hacen es un estándar que se hace en un laboratorio entonces ese test cosas que tenéis que saber el test te da unos valores de atenuación con el paño plegado y con el paño desplegado normalmente los valores con el paño plegado son mejores que con el paño desplegado con el paño recogido toda la masa del paño está dentro es mejor valor que con el paño desplegado la opción simplificada es se hace con el índice de ruido día lo cual tiene sentido que tú estimes desde mi punto de vista tiene sentido que tú estimes los valores con el paño plegado porque lo normal es que por el día dejes pasar la luz pero si tuvierais un entorno en el que hay mucho ruido por la noche merece la pena que le deis una segunda vuelta decir oye me interesa poner una doble ventana pongo una ventana con un sistema de estos que es por el exterior que no genera puentes acústicos merece la pena que le deis una segunda vuelta sobre todo para que como técnico no genere ninguna denuncia que nadie diga oye no puedo dormir en mi casa por la noche ¿sabes? o sea que son cosas que tenéis que valorar salvo situaciones que estéis muy cerca de una autovía o en una calle con mucho tráfico al lado de una estación al lado de un aeropuerto lo normal es que con una ventana y un cajón compacto de cierta calidad o de calidad no haya problemas ¿vale? pero si tenéis que fijaros en esto es un poco fijaros que no es solo lo acústico también está lo térmico y la hermeticidad o sea que tenéis que controlar mucho lo visual es un poco solo del producto y eso es un claro ahí en cómo se ejecuta bueno hay otros fabricantes de otro tipo de sistemas que los sellados son muy importantes pero el problema también viene porque cuando tú haces un ensayo in situ y de repente no cumple de quién es la culpa porque ahí está afectando el muro la unión del muro con el forjado el pavimento la ventana la unión de la ventana con el cajón la unión del cajón y la ventana con el resto del muro los sellados el paso de las instalaciones un agujerito en lo térmico no es tan grave como un agujerito en lo acústico entonces todo esto conforme también le van dando vueltas de tuerca al DBHR a lo acústico si le doy una vuelta de tuerca al DBHR una vuelta de tuerca al DBH de repente el problema gana no es proporcional la complejidad que gana es exponencial bueno aquí os doy algunos valores veis lo que os decía del valor de 37 bueno en este cajón además por un tema de mantenimiento que también hay que contemplarlo este cajón tiene lo que llamamos testero premium que es de fácil extracción para mantenimiento facilita el cambio de cinta a motor tú imagínate inicialmente poner cinta pero luego quieres cambiar el motor esto lo facilita y si hay que hacer cualquier tipo de reparación también lo facilita cajón túnel que es un poco similar al que utilizáis aquí con cerámica lo que pasa es que este es de poliestireno pues es un cajón integrado en obra con también baja transmitancia que la muestra la debéis tener por ahí en algún sitio allí ha quedado os lo enseño y así os lo explico con la muestra ¿me puedes pasar la muestra por favor? la del cajón túnel aquello esa, esa bueno veis es de poliestireno tiene unas armaduras internas este cajón se mete 11 centímetros y medio en la jamba ese trozo hay que meterlo en la jamba porque esto le pone el albañil inicialmente tiene estos acabados para poder facilitar la adherencia del mortero aunque hay que ponerle una malla para la unión con el resto de la obra hay estos tamaños y hay dos posiciones habituales con registro por el exterior o sea yo la tapa la quito desde fuera para acceder aquí o con registro desde el interior esto fijaros que en esta opción que lo hay en los chalets en planta baja cuando es fácil acceder por fuera deja la lana curva deja esta parte hacia afuera ¿lo veis no? yo voy a ver desde fuera los piquitos estos ¿qué sería más eficiente a nivel de eficiencia energética? pues si hablamos de transmitancia el cajón está en la misma posición o sea que sería igual en esta parte si hablamos de transmitancia en la zona del paño cuando esté bajado esto sería más eficiente porque tiene una cámara de aire menor y entonces no genera posibles convecciones de aire aquí dentro pero vamos es temas mínimos que sepáis que hay lamas planas para poder evitar eso que os decía que se vieron los piquitos otro sistema que tenemos es el sistema extreme que podemos llegar hasta 8 metros con marcado C importantísimo esto cuando hacemos huecos muy grandes hacemos una ventana de 6 metros de ancho y queremos yo soy arquitecto también entonces ya me sé la historia porque yo también le pedía no quiero que se parta la persiana yo quiero un paño de persiana limpio de lado a lado que sepáis que claro eso no pesa lo mismo que una persiana de un metro coma dos eso pesa mucho más las lamas son más robustas entonces es un sistema que las implicaciones de seguridad son mucho mayores a lo mejor eso pesa 400 kilos o 500 kilos o 300 y pico kilos eso por ley tiene que tener un marcado C en realidad la ley te habla de la puerta enrollable pero si nosotros yo esto es un tema de interpretación pero si nosotros instalamos una puerta enrollable como si fuese una persiana yo creo que tenemos que llevar cuidado con la exigencia el nivel de exigencia de seguridad que le pedimos entonces que sepáis que a la puerta enrollable cuando digo puerta es una puerta exenta no tiene una ventana detrás se le exige un marcado C un mantenimiento marcado por el fabricante de periódico una serie de controles entonces hay que tener sistemas que tengan el marcado C ¿vale? nosotros tenemos este sistema porque entendéis un poquito que le hace muy especial es una guía especial que tiene estos salientes y un tapón especial que genera un empotramiento que hace que no se pueda salir la guía cuando empuja el viento o cuando alguien intenta forzarla ¿vale? esto llega a 200 y pico kilómetros por hora de resistencia al viento lo metemos mucho en zonas de tifones y en zonas donde se requiere seguridad hay sistemas autoblocantes los sistemas autoblocantes son los que cuando intentan levantarlos tienen una rótula intermedia que gira y roza con la guía entonces no se puede levantar y estas lamas en una pared que se llaman planas que esto es un poco lo que más gusta para viviendas y para locales también cuando alguien quiere más seguridad se pone aquella en esta llegamos con marcado C a 8 metros y con esta a 6,1 más cosas muy rápido hay también soluciones de protección solar por el interior ¿en qué se basan? pues en que el tejido tiene un lado metalizado como tiene un lado metalizado tiene mucha reflexión y es como que el rayo que ha conseguido entrar dentro lo volvemos a sacar fuera con una alta reflexión como ese al reflejar no ha cambiado la longitud de onda sí que puede salir a través del vidrio entonces son estos tejidos se pueden usar en stores en panel japonés y en lama vertical pero el uso para protección solar que tiene más sentido es en lama vertical porque yo puedo dar una cara en invierno y una cara en verano la cara metalizada en verano y la otra en invierno incluso si la otra cara es negra en invierno absorberá más calor y generará más calor en el interior tenemos muchas soluciones de stores ya decorativos y de soluciones de interiorismo que todo esto lo podéis ver en la web y muy rápido otras soluciones de protección solar pues la persiana licantina que aquí en Cataluña me gusta mucho también bueno en la zona es muy habitual de hecho es parte del origen de la empresa ¿no? ¿sí? el store interior si se puede modelar en el Hulk con esto que os he estado contando tú tienes la opción de cortina interior con lo cual si se podría sería uno de los parámetros este que os he enseñado en la tabla que sería persiana cortina y toldo sería cortina ahí te da la opción de exterior o interior ¿vale? sí también todo el tema de toldos que aquí no me voy a extender porque también es un tema amplísimo simplemente os cito por porque es un producto bastante interesante para arquitectos las pérgolas bioclimáticas que se les llama esto son estructuras de aluminio con una lama especial que cuando está cerrada la geometría de la lama lleva el agua a un a una canal lateral y luego baja por la guía y cuando está abierta pues te deja pasar el sol o sea es protección ante la lluvia y ante el sol y esto se utiliza mucho en terraza de chalets también en terrazas de restaurantes muy rápido algunas herramientas que hemos desarrollado en Persac si entráis a la web podéis descargaros familias sabéis que en Revit no hay no está la familia persiana está la ventana entonces lo que hemos hecho es ventanas con persiana hay un vídeo en Youtube que explica cómo se usan hemos creado dos sistemas la ventana con cajón compacto y la ventana con cajón exterior la que se pone por debajo del Dintel según tocáis las dimensiones se ajusta al tamaño del cajón puedes cambiar el color te pone también las partidas económicas bueno estamos en el generador de precios de Zipe con el cajón compacto la alica el screen zip y el cajón túnel y también en el generador de precios de precio centro todavía no estamos en el DLitec pero bueno esperamos no demasiado tiempo estar pero de momento ahí lo tenéis y esto lo había puesto como un anexo si vamos bien de tiempo queda un minuto lo cuento muy rápido muy muy rápido bueno en la web tenéis todo tipo de catálogos en abierto en la parte de descargas pero una pregunta que me hacen muchos arquitectos es ¿qué tamaño va a tener el cajón? para que sepáis cómo hacerlo vosotros esto es así de sencillo imaginaros yo tengo el cajón Energy Cube de 185 pues fijaos el de 185 con eje de 40 y con eje de 60 con la lama minicure 43 que es la más habitual por ejemplo el eje el Energy Cube de 185 con eje de 40 y lama minicure 43 caben 275 milímetros incluido cajón o sea yo con esa lama y ese cajón puedo hacer un hueco de 275 centímetros de alto incluido cajón o sea si quiero saber el hueco solo sería 275 menos 18 y medio 257 256 y medio ¿no? soy un poco ya estoy oxidado ¿vale? así es como se dice si yo mira yo quiero una lama pues en vez de la minicure 43 yo elijo la lama en el catálogo te dice la anchura máxima para cada lama esto es un poquito más complejo pero no voy a entrar ahí eso porque para cada clase de viento para cada zona en función del viento te limita la lama que puedes tener eso yo normalmente hago los cálculos para el arquitecto me dicen el edificio está en Tarragona en una zona urbana la persiana más desfavorable está a 13 metros sobre la rasante pues yo hago el cálculo digo mira pues puedes si no quieres partir las persianas usa esta lama ¿vale? y entonces pues lo que digo la minicure 43 que es la más habitual pues si yo uso el cajón en el YQV acústico en tamaño de 200 con eje de 60 lo del eje depende de la anchura cuanto más ancho el eje que necesito es más grande pues puede enrollar 265 centímetros o sea podría hacer un hueco de 265 menos 20 245 de ventana ¿está claro? ¿tenéis alguna pregunta más? yo he nombrado el term el term que es para cálculo de puentes térmicos he nombrado una web que es envolvente CTE que es una web que todavía no es oficial pero que es para el cálculo de los parámetros de los indicadores estos del nuevo DBH sí y luego para cálculos de temas de eficiencia energética está hay un programa de CIPE que es equivalente a la herramienta unificada y que no recuerdo ahora mismo cómo se llama y luego está CERMA que creo que te permiten para unifamiliares me parece si es una unifamiliar me parece que puedes hacer el CERMA que es más sencillo el oficial que hay que calcular obligatorio para justificar en el proyecto es el HULC la herramienta unificada que es liderical en unificado o los que ha aprobado el ministerio que están aceptados que es uno de CIPE y creo que hay el CERMA y alguno más pero no me lo sé de memoria y luego hay programas más que te permiten hacer cálculos mucho más detallados pero yo no los controlo los nombres sí los sé pero ahora mismo me estoy pensando y no me viene a la cabeza no, no lo recuerdo ahora mismo pero seguro que me viene y cuando mande la información os lo paso ¿alguna consulta más? perfecto pues muchísimas gracias gracias aplausos